Y después mil noches de un... No, déjame... Venga, venga... Ah, ya pues, dice esta viste. Ah, bueno. Más guachey rojo. Y la luz de consentimiento, repite. Ajá. de tantas noches y amar con sufrimiento por no saber de ti ¿A qué? No te he olvidado por traicionado pero sigo siendo fiel y pasarán una noche y pasarán mil noches y tú jamás vendrán pero yo te sigo adorando seguiré con mi amor esperando a un pezú la paz a un pezú la paz a un pezú a un pezú Ya que no te he olvidado, a tu traicionado, te sigo siendo fiel. Y pasará una noche, y pasará mil noches, y tú jamás vendrás. Quiero yo, que te sigo adorando, que viviré con mi amor esperando. Aunque tú fueras más, más mil noches más. Y pasará mil noches, y tú jamás vendrás. 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 a tu marido, cuando te miro parada en la puerta vestida color de rosa, al momento que se me revelaba que tú ibas a ser mi esposa. Concha perdida, luz de mis ojos, luz de mis pensamientos. A tu marido, a tu marido, cuando te miro parada en la puerta vestida color de rosa, al momento que